Buenas tardes con todos los presentes, muchísimas gracias, gracias por la preferencia Piensas que será muy fácil si te vas llorando Y tú que me conoces debes convencerme así Quiero que te enteres pronto, que seguís jugando Es algo que nunca más conseguirás en mí Sé que me engañaste un día con aquel amigo Sé por lo demás que andaba siempre por ahí Tú que me dejaste, tú que me engañaste, tú que me humillaste Quieres que te diga vuelve, solo porque sí Me marcho lejos, la distancia es mi destino Si solamente mi destino puede hablar Me marcho lejos y quizás en mi camino Otras manos, otro amor podré encontrar Me marcho lejos, aunque sé que soy Que tengo miedo y es la única razón Que de perderte no me importa y tú lo sabes Dejo todo, vete sola Con tu amor Ay, 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 qué rico Riquísimo Salud con todos Con agua mineral Ya viene nuestra bailarina ya Se prepara Porque tenemos un show espectacular Hoy domingo Para pasar al 100% bacana Dice Piensas que será muy fácil si te vas llorando Y tú que me conoces Debes convencerme así Quiero que te enteres pronto Que seguir jugando Es algo que nunca más Conseguirás en mí Sé que me engañaste un día Con aquel amigo Sé por lo demás que andaba siempre por ahí Tú que me dejaste Tú que me engañaste Tú que me humillaste Quieres que te diga vuelve Solo porque sí Me marcho lejos No distancias mi destino Y solamente mi destino Puede hablar Me marcho lejos Y quito tú en mi camino Otras manos Otro amor Podré encontrar Me marcho lejos Aunque sé que soy cobarde Te tengo miedo Y es la única razón De perderte No me importa Y tú lo sabes Tengo todo Vete sola Con tu amor Te tengo tensiones Con tu amor Todo Te tengo theory